La verdad es que no he querido hacer entrevistas en este décimo aniversario de Podemos, a mi juicio, es a los dirigentes y a los portavoces del partido a los que les toca hablar, y no a mí, solo hice una con público porque es público, y de ella destacaría esto para la reflexión que quiero traer hoy a la base. Podemos ha sido seguramente el actor político más relevante en los últimos años de la historia de España, y no solo por los cambios que protagonizó y por haber sido capaz de condicionar la evolución del resto de actores políticos y del propio sistema político español, Podemos, a mi modesto entender, ha sido básicamente un espejo, un espejo que ha servido para retratar a los grandes poderes españoles y también a la propia izquierda española. Los odios que sigue suscitando Podemos entre sectores del poder judicial, del poder mediático, y también entre algunos sectores de la izquierda, se explican porque Podemos ha sido y es un espejo que les ha obligado a verse, a mirarse, y no siempre les ha gustado lo que se veía. Eso es lo que explica la enorme violencia que ha recibido y recibe Podemos, y eso explica también su enorme importancia y que sigue siendo el gran actor ideológico de la izquierda en España. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Pues aquí estamos, 10 años más viejos, estamos de cumpleaños los que militamos en Podemos, y hoy era obligado cuando todos los medios hablan de ese aniversario, pues hacerlo también aquí en Canal Red y en La Base. Laura Arroyo, ¿qué nos tienes preparados? Vamos a hacer un recorrido por estos 10 años donde veremos que ha pasado muchísimo. Imagino que hoy te has tenido que meter las biodraminas en vena, ¿no, Levín? Bueno, hoy he intentado hacer algo diferente. Hemos hablado aquí muchas veces de cómo los medios de comunicación han sido el principal instrumento que se ha utilizado para destruir a Podemos. Hoy vamos a tirar un poco del hilo que va a plantear Laura y vamos a recordar, a través de algunos titulares, cómo era España antes del 15M y antes de Podemos. Interesante planteamiento. Y para despejarnos un poco, la comandante Ina Afinogénova nos lleva a Guatemala, ¿verdad? Sí, vamos a ese pequeño país centroamericano donde el Pueblo Unido finalmente pudo gritar que sí se puede este domingo. Y hoy contaremos con la secretaria general de Podemos, con Joné Belarra. Adelante, Xavi. La base de datos. Adelante, Laura. El recorrido de los 10 años de Podemos resulta complejo y cargado de aprendizajes. Lo primero sería decir que no se puede hablar del décimo aniversario de Podemos sin considerar el contexto, que no solo lo vio nacer, sino que lo hizo nacer y hoy le permite seguir siendo necesario. Pues vamos a ello, compañera. Como sabemos, Podemos surge como una herramienta política en forma de partido político que encausa lo que fue uno de los procesos de movilización impugnadora más definitorios de España, el 15M. Un movimiento de indignados que dio la vuelta al mundo. Lo recuerdo bien porque desde Perú en aquel 2011 veíamos con ojos esperanzados esa multitud que gritaba, no nos representan, a toda la clase política española, de derechas y de izquierdas. ¿Qué es aquello que gatilla esa movilización indignada y popular? Pues la crisis, pero no solo una crisis económica, sino una crisis sistémica. Vamos con algunas cifras. La desigualdad española aumentó de manera sustantiva y afectó principalmente a los jóvenes, de ahí que surgiera una generación indignada. El paro juvenil se disparó desde el 18,8% en 2007 al 55,1% en 2014. Se empezó a instalar entonces un concepto, el precariado, en alusión a una nueva clase social formada principalmente por jóvenes que no encontraban trabajo o si lo encontraba. Se trataba de un trabajo por debajo de su formación académica y profesional. La inmigración juvenil se convirtió en un factor que delineaba el rostro de España en aquellos años. Una situación que la entonces ministra Fátima Bañez definió como movilidad exterior. Bueno, los eufemismos para edulcorar la realidad no son nuevos. Movilidad exterior en lugar de exilio económico, de migración forzosa, por ejemplo. Eso es. Sigamos con las cifras. El número de hogares con todos sus miembros en paro aumentó del 4,9% en 2008 al 10,6% en 2012, según el INE. Casi dos millones de hogares españoles se encontraban en situación de desempleo. 630.000 de ellos se encontraban en situación de gran necesidad. El aumento de la pobreza no tenía precedentes en la historia reciente de España, según Fuesa. Desde el inicio de la crisis en 2008, la diferencia de renta entre el 20% más rico y el 20% más pobre aumentó en un 30% y ya ni qué decir de los procesos de desamparo que esta crisis supuso para las familias que además de no tener trabajo en muchos casos, como vemos según las cifras, fueron también expulsados de sus casas. Los desahucios como política característica de esta crisis dio surgimiento, por ejemplo, a la plataforma de afectados por la hipoteca, que al igual que otras mareas de indignación ciudadana y apoyo colectivo, social y popular, formaron también parte del fenómeno del 15. Pero decías que la crisis no solamente era económica. ¿Dónde más estaba la crisis que contextualiza el surgimiento de Podemos, Laura? Hablamos de una crisis sistémica, porque en realidad es una crisis de régimen y todos los resortes de ese régimen. Hay crisis institucional, hay crisis de la monarquía, del modelo territorial del Estado autonómico, hay crisis política expresada en ese no nos representan indignado, que llevó al 15M a exigir otra forma de hacer política y representar dentro y fuera de las instituciones. Pero también de señalar al adversario y plantear que el pacto social de la transición estaba roto. Es en este contexto que nace Podemos. Que toca mover ficha y es lo que vamos a intentar hacer aquí. Un grupo de personas, de compañeros, de procedencias muy diferentes, han dicho que hay que dar un paso adelante y que lo voy a dar hoy, asumiendo que puedo encabezar una candidatura para las elecciones europeas. Bueno, 10 años desde aquel enero de 2014 en el Teatro del Barrio, donde Iglesias, que sigue estando estupendo, anuncia que mueve ficha de cara a las elecciones europeas. Compañera, vas a ser capaz de resumir 10 años en esta sección. Lo intentaré y me dejaré mucho en el camino, porque explicar estos 10 años en tan solo datos resulta también limitado. Pero vamos a ello. Como decía Manu, en enero de 2014 surge lo que podemos llamar el origen de Podemos, con el documento Mover Ficha, que fue presentado el 17 de enero en el Teatro del Barrio, en Lavapiés, y en el que se anuncia una candidatura y un proyecto político para transformar la indignación en cambio político. Para ello, Iglesias señala que solo se presentaría como candidato si consigue 50.000 firmas, que era una condición para medir apoyos. En poco más de un día consigue estos apoyos para concurrir en las elecciones europeas de mayo del 2014. El 11 de marzo, Podemos se inscribe como partido político para que eso sea posible. Hace falta un mínimo apoyo popular, que establezco, como señalé ya a lo largo de esta semana, en 50.000 personas. ¿Cómo puede la gente decirme que queremos que encabeces este proyecto? En la página web podemos.info, desde este momento, la gente puede manifestar ese apoyo. El 11 de marzo, Podemos se inscribe como partido político para concurrir a las elecciones europeas y el 25 de mayo recibe 1,2 millones de votos al Parlamento Europeo, lo que les permite entrar con cinco escaños en esta institución. Las candidaturas para conformar esa lista fueron decididas por primarias abiertas, que comenzaron en abril de ese año. Ya desde entonces, la democracia interna en el Partido Morado se convierte en una seña de identidad. Un resultado envidiable para una fuerza política recién nacida, sin duda, pero la conformación de un partido político resulta más compleja que un proceso electoral. Sin duda. El 14 de junio de 2014 se celebró una asamblea para elegir a los organizadores del proceso constituyente de Podemos que se llevó a cabo en octubre de 2014 y que es conocido como Vista Alegre I, y que cierra de alguna manera el momento fundacional del partido. Iglesias fue elegido secretario general con una abrumadora mayoría de un 88%. Nuevamente, por poner en contexto todo lo que ocurría mientras Podemos se consolidaba como partido político, cabe recordar que el 18 de junio de ese mismo año abdicaba Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe VI. Hay quien podría pensar que abdicó por una sucesión de escándalos, desde los casos de corrupción hasta las imágenes como aquella de Botswana cazando elefantes en plena crisis económica española. Pero lo cierto es que esa abdicación se debió también y fundamentalmente a un ánimo social y a una movilización de millares de españoles y españolas contra la monarquía y una desconfianza creciente en la institución monárquica, algo que sigue siendo una realidad en nuestros días. Así es. Esa abdicación tampoco se explica sin lo que Podemos ya empezaba a representar, una amenaza al régimen en crisis. Luego vendría el año 2015, un año especialmente relevante porque podemos llamarlo el año del cambio. Cuatro elecciones en esos 12 meses. Elecciones andalusas, elecciones autonómicas y municipales, elecciones catalanas y las elecciones generales del 20 de diciembre. Es decir, un momento con un calendario electoral súper intenso. Pero antes de las elecciones hubo un hito también fundacional de aquel año 2015 que fue la marcha del cambio del 31 de enero de ese año, si recordáis. Exactamente. Aquel 31 de enero Podemos reunió en Madrid a más de 100.000 personas, según la policía, 300.000 según el Partido Morado. Las imágenes hablan por sí solas. Esta marcha planteó la necesidad y la intención de marcar un inicio en el cambio de ciclo que Podemos consideró irreversible e imparable y que ahora, visto lo visto, en efecto cambió el rostro político de España. Es emocionante. Es emocionante ver a un pueblo sonreír en la Puerta del Sol. Un pueblo con voz de gigante que pide cambio, justicia social y democracia. Veo aquí gente digna. Veo aquí la esperanza de construir entre todos un futuro mejor. Veo aquí soñadores. Buenas tardes. Arracha al deón. Buenas tardes. Bienvenidos a Madrid. Como decíamos, este 2015 fue especialmente importante porque fue un año de muchas elecciones. Podemos logra nuevamente resultados exitosos sin precedentes. Logran entrar en todos los parlamentos autonómicos, en la mayoría de ellos como tercera fuerza. En estas elecciones no se presentó en candidaturas municipales, aunque sí apoyó activa y explícitamente a las candidaturas del cambio. Así fue que fueron impulsores claves en las candidaturas de unidad que lograron resultados exitosos en Madrid, Barcelona, Zaragoza, La Coruña o Cádiz. Resultados exitosos, pero este año tendría todavía más resultados, ¿verdad? Exactamente. En diciembre de 2015 fueron las primeras elecciones generales a las que se presentó Podemos. Podemos se convierte en la tercera fuerza política más votada, con un 20,66% de los votos y 69 escaños en el Congreso de los Diputados. Sumó 5.189.333 votos en toda España y fue la fuerza política más votada en Cataluña y el País Vasco. La composición del Congreso de los Diputados surgido de estas elecciones redujo en un 50% los votos al bipartidismo del PP y del PSOE. Desde entonces, la posibilidad de un gobierno en solitario con mayoría absoluta se extingue hasta hoy. Sin embargo, Podemos no entró al gobierno tras aquellas elecciones de 2015, si recordáis. No lo hizo, de hecho, hasta cuatro años después. Qué cosas, ¿no? Porque los números, lo que había votado la gente, era bastante claro. Los números estaban claros. Si bien Podemos entra en el Congreso en 2016 con una fuerza evidente, el PSOE liderado por Pedro Sánchez en su primera versión, por llamarlo de alguna manera, prefiere considerar un acuerdo con el Partido Liberal Ciudadanos y su líder, Albert Rivera. Recuerdo que algunos sectores de la izquierda nos decían que lo mejor era permitir esa unión del PSOE con Ciudadanos y hacer un poquito menos de ruido. Así es. Vamos rápido por la historia posterior. Pese a que los números daban, se realizó una repetición electoral ante la negativa del PSOE y de los poderes de aceptar a Podemos como socio de gobierno. En las elecciones de junio de 2016, Podemos se uniría con Izquierda Unida y entonces la candidatura de Unidos Podemos lograría 71 escaños y continúa siendo la tercera fuerza política del arco parlamentario. Sin embargo, en esta repetición electoral, Mariano Rajoy logra hacerse con la presidencia del gobierno. Y como comenté hace unos minutos, por poner en contexto todo lo que ocurría en este periodo, el 2 de octubre de ese mismo año, Pedro Sánchez dimite como secretario general del PSOE. En un momento de crisis de régimen y de resistencia de los poderes oligárquicos a la amenaza que suponían los cambios políticos que se veían en las calles y en las instituciones, estuvieron incluso dispuestos a sacrificar al gran partido del régimen del 78, el PSOE. Exacto. La crisis sistémica continúa y con Mariano Rajoy en la presidencia, la cantidad de escándalos de corrupción que afectan directamente al Partido Popular se empieza a hacer insostenible. De ahí que en junio de 2017 podemos liderar a la tercera moción de censura de la democracia española para plantear que Rajoy debía irse. Esta moción de censura no prosperó. Tuvo 170 votos en contra, 97 abstenciones, PSOE, y 82 votos favorables. Lo que no se puede negar es que este proceso puso la semilla de la moción de censura que permitiría sacar a Mariano Rajoy del Moncloa justo al año siguiente, cuando Pedro Sánchez volvió a asumir el liderazgo del Partido Socialista, tras unas primarias donde logró ganarle al aparato del partido, lo que muchos interpretaron como una victoria de Podemos dentro del PSOE. Soy consciente de la responsabilidad que asumo del momento político tan complejo que vive nuestro país y lo que puedo manifestar es que, además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación. En junio de 2018, Pedro Sánchez lideró una moción de censura que contó con 180 votos a favor. Entonces, se convirtió en el nuevo presidente de gobierno, en un gobierno del PSOE en solitario, apoyado por una mayoría de investidura democrática con una mayoría progresista que se iba a perfilar. Y que luego se fue consolidando esa mayoría. Exactamente. En el año 2019, Pedro Sánchez convoca elecciones y nuevamente en abril los números para un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos daban. Unidas Podemos consigue 42 diputados. En estas elecciones, la fuerza de ultraderecha Vox también entra en el Parlamento por primera vez. Pero igual en ese momento no se formó gobierno, ¿no? Pese a los números y todo. Así es, hermana. Sánchez siguió renuente a un gobierno de coalición y en esta operación, insisto, participaron todos los poderes. Y es por eso que decimos que hubo cuatro elecciones en cuatro años, pese a que todo pudo decidirse en las primeras del 20 de diciembre del 2015, porque el resultado de efectos prácticos fue el mismo. El PSOE no podía gobernar solo porque las urnas así lo exigían. Debía gobernar en coalición y en coalición con Unidas Podemos. Durante aquellos meses la presión sobre Podemos fue enormemente intensa y en parte vino también de las propias filas internas del espacio, de las fuerzas que en ese momento eran aliadas de Podemos en Unidas Podemos. Algunas figuras como, por ejemplo, Joan Valdobí de Compromís, recuerdo, se manifestaron en contra de exigir entrar en el Consejo de Ministros y se posicionaron a favor de aceptar en su lugar un acuerdo programático con el PSOE. Y no solo eso. Pablo Iglesias, votado mayoritariamente en primarias por Podemos y votado por el conjunto de electores de Unidas Podemos en las elecciones de abril de 2019, dio un paso al costado, ya que el PSOE señalaba que el escollo para un gobierno de coalición era él. Un gesto que no se ha visto en política española y que convenientemente se olvida. Fue el primer veto que veríamos a una persona específica en ese espacio de fuerzas políticas consideradas de izquierdas. Pero esto tampoco bastó. El problema no era Iglesias. Era todo Podemos y vuelta a votar. Pedro Sánchez convocó una repetición electoral en noviembre de 2019 tras la que se volvió a gritar en las urnas que debía haber un gobierno de coalición. Y finalmente, en diciembre de 2019, se firmó por fin un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos con asientos dentro del Consejo de Ministros como correspondía. Pues muchos datos en esta sección y muchas lecciones también que aprender tanto de las acciones de Podemos como de la reacción de los poderes. Voy acabando que me quedo sin aire. Podemos en el gobierno se puede medir por sus resultados. Para comenzar, en la propia conformación de ese Consejo de Ministros, los cinco ministerios fueron divididos en las formaciones políticas que integraban el espacio, sin vetos. Pero por otro lado está también el amplio legado de medidas. Desde el escudo social durante la pandemia, el aumento sostenido del salario mínimo interprofesional, la primera ley de vivienda en España, el tope al gas o, por supuesto, el inédito avance en políticas feministas con leyes concretas como la ley trans o la ley del solo sí es sí, que, como sabemos, contó con una fuerte reacción política que costó una contrarreforma de esta ley en concreto, pero también una constante campaña de desprestigio y violencia contra la ministra de Igualdad de Podemos entonces, Irene Montero. Una campaña de la que sería parte también la nueva formación política SUMAR, liderada por Yolanda Díaz, quien vetó a Montero en las listas parlamentarias, y a Podemos del Consejo de Ministros del segundo gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez tras las elecciones del 23 de julio del año pasado. Gracias por este difícil resumen de estos 10 años, Laura. Solo por terminar, quiero dejar un apunte. Más allá del legado concreto de Podemos verificable en políticas específicas que han llegado para quedarse, hay que reconocer que Podemos en estos 10 años ha cambiado algo todavía más de fondo, un paradigma. Podemos ha demostrado que existe otra forma de hacer política desde las izquierdas. Se puede discrepar de Podemos, pero no se puede dejar de reconocer ese legado. Una forma de hacer política inédita, donde la disputa se da también desde dentro del gobierno y se plantea una verdadera cultura de la coalición, que supone muchas veces disputar políticamente aunque se esté en minoría desde los ministerios que corresponden gracias al resultado de las urnas. Eso hizo que ministras como Yone Belarra o Irene Montero fueran incómodas para el PSOE y que surgiera también la necesidad de contar con otra izquierda más amable con el poder y más cómoda para el PSOE que apostara por una relación de subordinación y lealtad con este partido antes que con el programa electoral o con los electores, que muchas veces exigen que una formación política cumpla lo prometido disputando aquello por lo que fue votada en lugar de primar el acuerdo y la sesión. Otra forma de hacer política que ya ha llegado para quedarse. Gracias, compañera. La corrupción está en todos los estamentos de todas las instituciones de la democracia, desde el rey hacia abajo, y que realmente ellos se lo guisan, eso ellos se lo comen, ellos se juzgan a sí mismos, ellos se reducen las penas, ellos se hacen las leyes que les beneficia a ellos. Para nosotros eso es una mafia, es una mafia de poderosos. Manu Levin, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Vamos con ello, dale al play del tirón, porfa. A mí lo que me apetece es preguntarles a los que han votado en contra, ¿qué tienen en contra de que se suban las pensiones? ¿Qué tienen en contra de que se suba el subsidio a las personas que tienen ahora un subsidio de 500 euros? ¿Por qué en la política española, a medidas que son claramente beneficiosas para las personas, hay quien tiene que votar que no porque está en el libro que tiene que votar que no? Sí, sí, sí. Por cosas como estas nació el 15M y Podemos, le leí ayer a alguien. Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, mintiendo en la televisión pública para defender un recorte de las pensiones para los nuevos perceptores del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, que venía contenido en un decreto que afortunadamente para los intereses de todas esas personas decayó en el Congreso y que además resulta que no tenía solo ese problema. No. Según se podía leer este lunes en un análisis del decreto que ha hecho la Oficina de Derechos Sociales, publicado en El Salto, cito, con la reforma a partir de junio de 2024 desaparecen las ayudas que durante 18 meses cobraban los emigrantes retornados, los liberados de prisiones. Se elimina la RAI y el subsidio extraordinario. En definitiva, más de 120.000 personas quedarán en total desamparo. Son arrojados a la miseria y a la incertidumbre de la exclusión social. La solución que se les da es que soliciten el ingreso mínimo vital. Que, en caso de conseguirlo, una vez superada la enorme burocracia exigida, en el mejor de los casos deberán estar seis o siete meses a la espera de la resolución definitiva. Mientras tanto, resulta difícil pensar cómo van a sobrevivir estas personas. Lo que sí nos dice la experiencia es que de estas personas que quedan fuera de las ayudas accederán al ingreso mínimo vital muy pocas. 120.000 personas arrojadas a la pobreza de una patada en el culo de haberse aprobado ese decreto. Hay que preguntarles a los que han votado en contra, que tienen en contra de que se suban las pensiones, decía Pepe Álvarez. Pues lo que ha hecho aquí Pepe Álvarez es mentir en televisión ya sabiendo desde que estaba mintiendo. Tremendo. A ver, hoy se podría hablar en esta sección de muchas cosas sobre la relación entre Podemos y los medios de comunicación, del poder mediático como la principal arma que ha usado el establishment para destruir a Podemos, el media fair, las mentiras en prime time, la demonización, el Ferreras Gate, etc. Podríamos hablar también de la propia dimensión mediática del propio fenómeno Podemos, cuyo auge también tuvo muchísimo que ver con la televisión. Pero eso lo hemos hecho ya muchas veces a lo largo de estas cuatro temporadas de La Base y por eso lo adelantaba al principio, quería que hiciéramos otra cosa hoy y quería que arrancáramos con esas declaraciones que hemos escuchado que son sintomáticas de lo que está pasando en el presente y con esa reflexión que citaba antes de que por cosas como esa nació el 15M y Podemos. Porque, paradójicamente, partir del momento actual es útil para seguir respondiendo a la pregunta que plantea un poco este programa que es cómo era España antes de Podemos. ¿Por qué? Pues porque esta cultura política que hoy se está restaurando en España y que subyace a las palabras de Pepe Álvarez es la misma que había antes y es la misma que impugnó el 15M y Podemos. Así que vamos a recordar por medio de algunos titulares cómo era aquella España y aquella izquierda previa al 15M y Podemos que hoy ve que serán las condiciones para su restablecimiento. Pues modo hemeroteca hoy en La Base, ¿qué nos traes? Pues breve. Algunos titulares que componen el paisaje que teníamos en aquellos maravillosos años. A ver si refrescamos la memoria. Mayo de 2010. Titular del Confidencial. Zapatero pone en marcha el mayor recorte del gasto social de la democracia. Mayo de 2010. Titular del País. Firmaba Fernando Garea, que entonces trabajaba en Prisa y que hoy lo hace en El Español de Pedro J. Zapatero da un vuelco a su estrategia con un recorte de sueldos públicos sin precedentes. El presidente del gobierno reduce un 5% el salario de los funcionarios, congela las pensiones de 2011, recorta el gasto para dependencia y elimina el cheque BB. Después de seis años de mandato como presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero atravesó ayer el Rubicon y cruzó una de las líneas rojas que él mismo había prometido no traspasar nunca, el recorte de gastos sociales. Es ahora cuando más lo necesitamos para mantener entre nosotros a los inversores y mantener imagen de estabilidad. No es fácil dirigirse así a los ciudadanos, dijo Zapatero. Fue el momento en el que el PSOE aplicó la agenda neoliberal europea de la austeridad, motivo por el cual millones de personas acabaron gritando en las plazas PSOE-PP, la misma mierda es. Recuerdan, ¿verdad? El PP y el PSOE de acuerdo en los grandes asuntos de fondo y una situación en la que, bueno, durante algún tiempo, por lo tanto, el eje izquierda-derecha dejó de servir en buena medida para entender la realidad de lo que sucedía en España. Y no solo por aquello de Zapatero. Otro titular que os traigo. Mayo de 2012. Titular del diario Público. Valderas asegura que los recortes en Andalucía son imprescindibles a pesar de su gran dureza e injusticia. Los recortes en esta comunidad autónoma incluyen subida de impuestos y bajada de salario de los empleados públicos. ¿Y quién era ese tal Valderas que defendía los recortes en Andalucía? Bueno, pues para quien no lo recuerde, Diego Valderas era el máximo representante de Izquierda Unida en el gobierno de coalición PSOE-IU en la Junta de Andalucía. Esos recortes fueron muy dolorosos y también es muy doloroso recordar hoy aquel titular. Doloroso pero útil. Recuérdenlo cuando hoy les hablen del mini recorte y de la necesidad de acabar con la sobrecotización de gente que cobra 500 euros en un contexto en el que los poderes europeos vienen con una nueva ola de austeridad. Memoria para no repetir la historia. Y recuérdanos también, ¿qué era por aquel entonces de los sindicatos mayoritarios? Otro elemento muy importante. Los dos sindicatos mayoritarios a nivel estatal, Comisiones Obreras y la UGT, que llevan 12 años sin hacer una huelga general en España, dicho sea de paso, tenían al frente en aquella primera década del siglo XXI a dos figurones que algunos recordamos ver ahí prácticamente desde que nacimos. José María Fidalgo era el secretario general de Comisiones Obreras, el sindicato tradicionalmente afín al PC, y Cándido Méndez lo era de la UGT, el sindicato tradicionalmente afín al PSOE. ¿Qué tiempos? ¿Y qué fue de estos dos señores? Pues es importante este dato, viniendo de nuevo al presente, para entender lo que representaban estas dos figuras. Cándido Méndez, de la UGT, hoy está en el club de García Page, Lambán, Alfonso Guerra y compañía, el parque jurásico del PSOE, coincidiendo con la derecha en su oposición al malvado gobierno, amigo de los separatistas y de los terroristas. Yo estoy decididamente en contra de la amnistia. Está muy en contra, muy en contra de la amnistia. Y esto no es nada comparado con la trayectoria que ha seguido José María Fidalgo, exsecretario general de Comisiones Obreras. En los últimos años, Fidalgo ha participado en seminarios de FAES, la Fundación de Aznar, apoyó a UPyD. En 2011, año del 15M, participó en el foro del Partido Popular en Las Palmas y declaró su coincidencia con el programa del partido de Rajoy. En 2013, presentó junto al exministro del PP, Giuseppe Piqué, el segundo tomo de las memorias de Aznar y desde 2015 colabora en el programa del gran demócrata y amigo de la clase obrera y de los sindicatos, Carlos Herrera, en la cadena COPE, propiedad de la Iglesia Católica. ¿De verdad este señor era el líder del principal sindicato de clase de este país, vinculado históricamente al PSOE? Este era y lo fue durante casi toda la primera década de los años 2000. Recordar este Hall of Fame es importante para entender por qué el 15M y Podemos fueron en gran medida también una impugnación a aquella izquierda. De hecho, el movimiento 15M desbordó por completo a las que entonces eran las principales estructuras organizadas de la izquierda política y del mundo sindical, y es más, la gente movilizada, poco menos que Chava de la plaza, a quienes acudieran portando símbolos de una izquierda que sea más o menos justo, aunque creo que estos titulares que citábamos aclaran un poco este punto, era vista como parte consustancial y funcional del régimen del 78 y del mismo sistema político que se pretendía transformar. Y ese fue un factor definitivo en lo que pasó, porque quizás si los recortes los hubiera empezado un gobierno de derechas, los sindicatos se hubieran movilizado con intensidad, la izquierda parlamentaria hubiera tenido otro papel, pues seguramente el 15M nunca hubiera sucedido y Podemos nunca hubiera nacido. Pero los recortes de Zapatero, Balderas en Andalucía, dos señores de derechas al frente de los sindicatos durante años y años y años, por eso la sociedad española impugnó a aquella izquierda, claro. Dos elementos más que vamos a comentar. El primero, el peso que tenía en aquellos años la izquierda institucional en España. Mayo de 2010, titular de expansión, el Gürtel pasa factura al PP, el PSOE recorta distancias en intención de voto. Ya simplemente este titular dice bastante sobre cómo funcionaba el bipartidismo, un turnismo basado en una especie de sistema de vasos comunicantes en el que lo que pierdes tú me lo llevo yo y lo que pierdo yo después te lo vuelves a llevar tú y así durante 40 años. Aquella noticia de expansión traía una encuesta del CIS. El PSOE y el PP sumaban un 80% de la intención de voto total estimada en la encuesta. En tercera posición, muy por detrás, aparecía Izquierda Unida con un 5,8% de estimación de voto, seguida de Convergencia y Unión con un 3,6%. De esto veníamos, recuerdan, siete diputados en el Congreso. Conviene no olvidarlo nunca, sobre todo si uno quiere hacer un balance mínimamente honesto sobre lo que había y lo que se consiguió después. Y por último, un par de titulares más que inciden en algo que también contaba Laura, que no son ya de aquellos años previos al 15.000 a Podemos, sino un poco más recientes. Es parte del proceso que se abrió a nivel social con el 15M y a nivel político con Podemos y que derivó en la ruptura del bipartidismo en 2019 con la formación del gobierno de coalición. Titulares que hablan sobre lo que hizo falta hacer en este país para producir el escenario que hemos vivido en estos años y de cuyas rentas, de alguna manera, seguimos viviendo hoy. 2 de marzo de 2016, titular de Radio Televisión Española. PP y Podemos tumban la investidura de Pedro Sánchez, que solo recibe el apoyo de PSOE y Ciudadanos. Titular del Español, 5 de marzo de 2016. Sánchez, derrotado, pero tranquilo, porque el PSOE gobernará inevitablemente. Rivera exige a los diputados del PP que dejen de destruir y empiecen a construir y pide a Iglesias que sea generoso como los comunistas de la transición. Y vamos a 2019, titular en el plural. Podemos tumba la investidura de Sánchez por segunda vez. Al igual que en 2016, el voto negativo de la formación morada impide que el candidato socialista sea elegido presidente del gobierno. Parece que aquí hizo falta algo más de ruido. Dos veces fue necesario tumbar la investidura del líder del PSOE en el Congreso para lograr romper el bipartidismo en España y que la izquierda pudiera formar parte del gobierno. Recuérdenlo cuando hoy, en 2024, les digan que los diputados de la izquierda deben votar sí a cualquier cosa que traiga el PSOE al Parlamento porque si no gobernará la derecha. Recuérdenlo cuando escuchen demonizar el ruido y la actitud que fue imprescindible para cambiar las cosas en España y que se practicó con la oposición de los mismos sectores que hoy vuelven a estar al frente de la izquierda institucional en este país. La impugnación y la demonización de la forma de hacer política que rompió el bipartidismo es la mejor garantía hoy para su restauración. Gracias, Manu. En este día trascendental avanzamos por el camino que muchos hemos labrado con esfuerzo marcando un hito significativo gracias al ejercicio democrático. Vámonos a Guatemala, a Finogénoma. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de INA a Finogénoma. Guatemala vivió en los últimos meses un proceso inédito para América Latina, un golpe de Estado a cámara lenta, como lo denominó Bernardo Arevalo, y que mantuvo en vilo a todo el país desde agosto y que finalmente fue derrotado este domingo 14 de enero cuando Bernardo Arevalo y Karen Herrera fueron juramentados como presidente y vicepresidenta. ¿Cómo fue posible? ¿Quién lo hizo posible? ¿Y qué nos enseña lo que pasó? Bueno, podemos sacar varias lecciones, pero quizá la principal es que sí se puede. Se puede incluso cuando te enfrentas a una hidra de cuatro cabezas como el denominado Pacto de Corruptos que mantuvo secuestrada la democracia del país centroamericano durante años y que desplegó toda su maquinaria para evitar entregar el poder a quien lo ganó en las urnas. Fracasaron, afortunadamente, aunque estuvieron pataleando hasta el último instante. Hasta el último instante, literalmente, porque la ceremonia del traspaso de mando fue retrasada nueve horas. Nueve horas porque algunos congresistas intentaron torpedear la asunción de Arevalo frente a toda la delegación internacional que se reunió en la ciudad de Guatemala y que estuvo haciendo en sus redes sociales un minuto a minuto de últimos berrinches golpistas en Guatemala. Si esa derecha guatemalteca es capaz de hacer semejante desplante delante de las narices de presidentes extranjeros y organismos internacionales, imagínense qué no harán cuando no los tengan mirando. Así es. El acto de juramentación que iba a empezar a las cuatro de la tarde y durar unas horas se retrasó hasta la medianoche por las maniobras de la derecha en contra del primer presidente progresista de los últimos 70 años y todo ello con las delegaciones internacionales presentes y esperando. De hecho, algunos no pudieron finalmente presenciar la toma de posesión y se tuvieron que retirar antes. El presidente de Chile, Gabriel Boric, quien debía regresar a Chile o el rey de España, Felipe VI, que abandonó el teatro donde se había organizado todo después de las 10 de la noche. Uno de los mandatarios que más cobertura hizo de lo que estaba sucediendo es Gustavo Petro. De hecho, dijo que él no se iría del país hasta que no asumiera Arevalo, incluso si eso supusiera retrasar su viaje al Foro Económico de Davos. Grande, Gustavo. Aquí en Guatemala, aún el Congreso de la República no se pone de acuerdo para elegir su junta directiva, que es la que tiene que posesionar al presidente Bernardo Arevalo. Al partido del presidente Arevalo, mayoritario, le han quitado la personería jurídica. La fiscalía, como en Perú, como en Colombia, ha tenido una actitud adversa a la presidencia e incluso ha intentado poner presa a la vicepresidenta elegida por el pueblo. Esto decía el presidente colombiano mientras el Parlamento de Guatemala decidía si los diputados electos estaban o no en condiciones de asumir, que se ve que no lo tenían claro después de dos vueltas electorales, cinco meses de intentos de golpe y el amparo de la Corte Constitucional para la asunción. Había que revisar una vez más. Había que revisar y así pasaron horas revisando credenciales de los parlamentarios del Movimiento Semilla a ver si caía la breva y se suspendía finalmente la juramentación. Imaginen el nivel de sinvergonzonería que se alcanzó que hasta la Organización de Estados Americanos emitió un comunicado solicitando el respeto a la voluntad popular que leyó nada más ni nada menos que su secretario general, Luis Almagro, rodeado de personajes como José Manuel Álvarez o Josep Borrell. Finalmente, por la noche, después de la intervención de la Corte y unas manifestaciones populares, Arevalo y Herrera juraron. En su discurso inaugural, el nuevo presidente de Guatemala resumió en menos de medio minuto la lucha que enfrentó en estos últimos meses, que no es exclusiva de su país. Vamos a escucharlo. El mundo está siendo confrontado por una ola de autoritarismos, la propagación de la intolerancia, la restricción del disenso. Nos enfrentamos a nuevos fenómenos autoritarios como la cooptación corrupta de las instituciones estatales por parte de grupos criminales que explotan su apariencia democrática para traicionar los principios de libertad, de equidad, de justicia y fraternidad en los que se fundamentan. Esta es la lucha que estamos enfrentando en Guatemala y en otras partes de Centroamérica y en el mundo. Se están librando batallas contra nuevas y antiguas formas de autoritarismo que limitan las aspiraciones de los pueblos y traicionan su soberanía. La cooptación corrupta de las instituciones estatales por parte de grupos criminales que explotan su apariencia democrática. Un fenómeno que describe a los poderes judiciales de casi todos los países de América Latina, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Guatemala, con la fiscal Consuelo Porras que dice que es Dios quien la puso en ese cargo para que combata al comunismo. Y por eso lo que sucedió finalmente en Guatemala es histórico porque pese a todo el titánico esfuerzo del Ministerio Público corrompido hasta la médula de Consuelo Porras se pudo al menos de momento evitar que perpetraran el golpe de Estado, frustrarles los planes. Esto fue posible gracias a la manifestación pacífica de los pueblos indígenas de todos los cantones del país. 106 días estuvieron en la calle defendiendo su voto y el de todos los ciudadanos. 106 días de vigilia interminable día y noche en una protesta que ya es calificada atención como la más prolongada en la historia de América Latina. La periodista guatemalteca Marielos Monzón comparó en su columna todo lo que sucedió con las sardinas que frenan al tiburón. Aquella famosa imagen de pececillos organizándose y espantando al pez gordo que se los iba a comer. El clásico el pueblo unido jamás será vencido reinterpretado aunque es cierto que Bernardo Arevalo también contó con el apoyo de los gobiernos y las instituciones internacionales que no siempre se han destacado por acompañar procesos democráticos en América Latina ¿verdad? Efectivamente y en este sentido unas proyecciones de lo que puede pasar a partir de ahora. Una de las principales demandas del pueblo guatemalteco que estuvo en las calles es la renuncia de Consuelo Porras la fiscal general. Bernardo Arevalo ya confirmó a los medios que van a iniciar un proceso para pedir su renuncia lo que está claro es que Consuelo Porras no es la oveja negra del rebaño el Ministerio Público no es la única institución cooptada por una mafia que sigue afín al pacto de corruptos y obviamente esta maquinaria no va a parar desde que Arevalo se les coló en la segunda vuelta han hecho de todo para que no llegue a donde finalmente llegó no pudieron impedir su participación y su victoria en el ballotage no pudieron hundirlo en casos judiciales no pudieron frustrar la ceremonia de juramentación está claro que ya en estos momentos hay una nueva hoja de ruta sobre la mesa para ver cómo armar un casito un juicio político una moción de censura en fin para terminar el trabajo que no pudieron sacar adelante que no gobierne en este sentido el caso de Perú puede resultar ejemplarizante para Guatemala Pedro Castillo ganó la presidencia pese a todo un despliegue fujimorista asumió y se enfrentó a cuatro procesos de vacancia por incapacidad moral un recado fujimorista que tenemos en la constitución y que permite a los parlamentarios deshacerse de presidentes en un proceso de apariencia democrática duró un año y 130 días y fue encarcelado luego de intentar disolver ese parlamento que lo ató de manos y pies y si bien está claro que el proceso legal en Guatemala no es igual al de Perú o al de cualquier otro país de América Latina hay que tener en cuenta como bien dice Laura esa experiencia peruana y otra cosa que hay que tener en cuenta es la postura de la organización de los estados americanos y de su secretario general Luis Almagro porque puede cambiar si la predisposición de Washington también lo hace no hay que olvidar que cuando Evo Morales anunció que se presentaría a las elecciones por cuarta vez Luis Almagro hasta sacó un comunicado avalándolo y ello no le impidió meses después avalar el golpe liderado por la derecha santacruceña y dar respaldo al informe de la OEA que denunciaba supuestas irregularidades en el conteo que numerosos analistas internacionales desmintieron luego así que cuidado con la OEA que hoy está con Arevalo y mañana cuando empiecen a ponerle palos en las ruedas desde los poderes públicos puede mirar para otro lado quienes no van a mirar para otro lado son claramente el pueblo guatemalteco y las comunidades indígenas que han dado todo un ejemplo de resiliencia y aunque solo fuese por ello merecen hoy una celebración si se pudo gracias Ina ¿Queremos una Guatemala diferente? Y le decimos si se puede 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 Yone Belarra secretaria general de Podemos muchísimas gracias por atender una vez más a la base Encantada de estar aquí Yone no te quiero preguntar por hace 10 años te quiero preguntar por el Podemos del futuro ¿qué esperas de Podemos en los próximos 10 años? Bueno a mí me gustaría que Podemos fuera aún más útil de lo que ha sido para la ciudadanía española en los próximos 10 años respecto a lo que hemos sido en la pasada década yo creo que es posible creo que la historia de Podemos ha sido una historia de éxito en la que en estos 10 años hemos conseguido cosas que tantas veces nos han dicho que eran imposibles que no se podían conseguir la más importante de ellas llegar al gobierno de España después de décadas en la que la gente que pensaba como nosotros no podía estar sentado en una silla en el Consejo de Ministros y precisamente porque todos los proyectos de éxito que aspiran al poder y que aspiran a gobernar pasan por altibajos creo que es importante reconocer que ahora estamos pasando un momento difícil pero estamos completamente determinadas a levantarnos y a presentarle a la ciudadanía española lo que yo creo que cada vez más gente se está dando cuenta de que es imprescindible un proyecto político transformador un proyecto político que no acepte los límites que nos marca el Partido Socialista y la socialdemocracia que es una fuerza conservadora que nunca quiere molestar al poder que siempre quiere hacer unos equilibrios para que nada de lo realmente profundo cambie y en ese sentido creo que nuestro proyecto tiene ahora más sentido que nunca España necesita una fuerza política feminista una fuerza política ecologista que apueste de manera decidida por la justicia social pero ante todo que tenga las agallas que tenga la fuerza y la capacidad de aguantar en los momentos difíciles la reacción que siempre viene del poder cuando quieres transformar las cosas y quieres cambiar las cosas yo creo que esa es la clave de los próximos años y creo que tenemos todos los mimbres tenemos la mejor militancia tenemos los mejores cuadros la mejor gente en los puestos de responsabilidad a nivel territorial para realmente llevar ese proyecto transformador adelante John Ebelarra muchísimas gracias por hacer un hueco en tu agenda hoy y en este día de cumpleaños atender unos minutos a la base hasta pronto muchísimas gracias llegamos al final del programa vamos a terminar por iniciativa de Sebas Fiorilli con un tema de Lo Rodríguez diez años después hasta mañana